Y es que no me lo dio de vuelta, así pasa chat Vamos a aplicar la del Tematch Clash, mi compa ¡Mi compa! No se me agüite, mi compa, que ya sabe Que la morra suena así, mi compa De hecho también estaba cayendo un tormentón Acá en mi casa, loco Tremebundo, eh Tremebundo el tormento que estaba cayendo Estaba heavy ¡Ah, qué triste! Hace rato éramos 600 personas En TikTok, loco Jodido, eh, jodido Pero no pasa nada, no pasa nada Hay que mirar hacia delante A ver si se levanta un poco y pimpa Vale Vale, no tengo balas Reloading Ahí estamos Unos headshot Lo que quiero grabar es la pelea final, chicos Para encimar el gameplay Sí me entienden cómo Es que ni siquiera quiero decirlo Vale Este por dos nos va a rentar muchísimo Para la siguiente ronda, eh Va a salir muy warfit este por dos El Saúl anda muy agresivo Saúl es así, güey Ese vato es así Yo por eso ya ni me tomo en serio lo que comenta el pana, güey Porque neta que Cada cosita que comenta Que yo digo ¡Ay, güey! ¿Qué está pasando, eh? ¿Qué te parece si te mimes? Gracias Reloading, reloading, reloading Por favor No voy a hacerlo de malas Este mapa está muy difícil Sobre todo por los temas que ya les había comentado Que las puertas son muy caras O sea, cinco mil puntos Pasar a la siguiente zona O sea ¿En qué mapa, bro? ¿En qué mapa ves esos precios, bro? Está muy caro Peor que las puertas de Venezuela, eh Yo creo Gael, ¿cómo estás? ¿Vas a agarrar esto ya? No, ¿sabes qué? No renta No renta agarrarlo Bro, se puede descargar Veo tres empecé gratis Creo que sí hay un video Donde alguien lo craquea Y te dice cómo hacerlo La verdad yo no estoy muy enterado de eso Porque Es que mira Te voy a decir por qué no conviene craquear este juego Porque si lo craqueas No vas a tener el juego en Steam Y si no tienes el juego en Steam No vas a poder instalarte Mapas customizados Como el que estás viendo Que es del chavo del ocho Que está muy got ¿Me entiendes? Entonces Sinceramente Crackearlo Lo pones en una balanza Y dices Güey, para jugar Shadows of Evil Y para jugar The Rise and Draha Y Uno que otro mapita nuevo Bueno Puede ser Pero pues el chiste de Black Ops 3 Lo perro de Black Ops 3 Lo interesante son los customs ¿Me entiendes? Ahora Eric Alejandro Después de esa información Déjame decirte dos cosas La primera Que en mi canal de YouTube Vigiza Hay un tutorial para descargarte Gratis y legal Con todos los DLCs El Black Ops 2 ¿Vale? Y en ese Black Ops 2 Vas a poder jugar con tus amigos Y todo el rollo ¿Vale? Para que vas a checarlo Otra cosita Interesante Espérame Ahí está Otra cosita Interesante De ahí Es que Estoy en directo ahorita En YT Así que Me ayudaría mucho Si puedes ir Y dejar un like Al directo de YT Sirve que te suscribes Si ves el video Del Black Ops 2 gratis Que eso si te renta Mira se quedó buggeado No 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 Uff Me dejó bien tocado pa Zumbale ya Maldito abogabro Dura muchísimo Dura muchísimo el abogado F por los Xbox Puede ser Estrenen el mod con el Uri No 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 Ahora sí Uri Pobrecito Vámonos Vieron ese Ese ratonazo Que pegué Toca la matra Toca la matra Oh oh Hay que pasar de ronda Uy nos pasó como la anterior partida Esto puede ser god Nos pasó como la anterior partida Que la Dead Machine Nos va a dar la oportunidad De eliminar al señor barriga De cincho Así que vamos agarrándola Ah no En esta ronda Ya pasó lo del señor barriga ¿Verdad? Aquí ya me lo agencié Es cierto Se me olvidó Se me olvidó Gente que está viendo el stream En Triquis Triquis No olviden darle muchos corazones Al directo Se los agradecería un montón Hay que llegar Vamos por esos 30k de corazones ¿Se puede o qué? Cuento con ustedes Porfa Porfa Se los pido de pana a pana Yo sé que existen los compas Yo quiero ser compa Descubrimos Hay que descubrir como La fuerza De El El cimpeo Es menor A la fuerza de los compas Los caballeros Los que no nos dejamos cimpear Por cualquier morra Los compas Levantamos más a los compas Que a otras morras streamers Hombre Apoya a hombre ¿Vale? Quiero ver a los compas Acá demostrando amor Chicos recuerden Ulises Y Ángel Y los que están acá en YouTube No olviden darle al Botón para arriba Porfa Al like también en YouTube Que eso está clean Se los agradezco A ver Cajita No sé No sé si tirar de caja Yo creo que sí Yo creo que sí Deberíamos tirar unas tres cajas No Es que creo que en la siguiente Ya viene Panzer otra vez Me sale esta cochinada Que voy a perder Chris Ah Gracias por seguirme Chris Jálese para YouTube Loco Para el directo Muchas gracias por ese follow Chris El Barret Creo que el Barret es basura 7000 Para salir de aquí A ver Me voy a quedar aquí Porque no me acuerdo Si vienen Panzers en esta 10 balas del Barret A ver qué pasa Por favor Que no venga Panzer No Creo que si ya no salió Espérate No Si ya no sale Panzer Ahorita ya no salieron nunca Ya no Ya no Ya no va a salir Pues hasta la siguiente Hasta la siguiente ronda sale Podemos gastar en la caja KN La KN me gusta Pero no es God O sea Contra el Panzer No nos va a ayudar Mira da Q la taza Está chido Vale Bueno Y dónde Y dónde me sale Dónde me sale Comprar el BO3 No te voy a contestar La pregunta loco Porque Te dije que vinieras A mi YT Y no viniste loco Siento la traición Errman Eso me lo puedes preguntar En mi directo de YT Vale Allá te contesto Acá ¿No? Bro Venimos desde Facebook Ya le di al corazoncito Muchas gracias Ángel Te quiero mucho El mauro dice GG GG Oh ya sacó el Insta Quiero Es verdad A ver Ya saben que la suerte Se va a resumir La suerte se va a resumir En que me toque la Mark II Un RPG Lo firmo Lo firmo Para los Panzers Nos puede servir chicos Puede salir bueno No 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 Estás suscrito Quiero que te vengas Al directo de YT Y me comentas Estoy en directo en YT Y no te veo No 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 Ustedes la creen No Ustedes la creen No Yo no le creo Yo no le creo Mentirazote Mentirazote compulsivo Así le mientes A tu novia Así le mientes A mi no A mi no A mí nada más la vas a colar Ahí quedó Vamos a agarrar esto para no perder ¿Con qué perdí exactamente? ¿Hola? Me traumé con el bastón de carne Estuvo muy random eso, ¿no? Del bastón de carne Ah, no se mimeó Increíble Bueno, tenemos otra insta aquí, let's go Creo que me explotó La armadura del Panzer Y me tumbó, ¿eh? Creo que fue la armadura del Panzer Lo que me tumbó A ver, voy a pegarles con esto para hacer puntos No vamos mal, ¿eh? Pero es que tampoco vamos bien, es el problema Mira, todo va a depender No importa cuántas veces nos caigamos Lo que importa es que en cierta ronda Antes de perder definitivamente Nos salga la Rigumar 2 Eso es lo único que va a hacer la diferencia ¿Así le mienten a la novia? Sí, ya sé, bro Se mamaron con eso Literal que sí, ¿eh? Acá estoy Estaba suscrito desde que subiste Cómo descargar el video ¿En serio? Ah, bro, no Pues entonces sí te creo, ¿eh? Ahora sí ya te creo un poco más Eh, tengo el video, bro Velo en mi canal Está el video de Hay un video que se llama Cómo descargar custom maps Donde explico Dónde descargar el Black Ops 3 Cómo descargarlo Y cuánto cuesta Cuesta mil baros Y... Y el... Los custom maps Se descargan desde Steam Y el Black Ops 3 Lo compras también desde Steam Giovanni ¿Eres Giovanni mi mod? ¿Verdad? Supongo Bienvenido, Giovanni Bienvenido Oigan ¿Quién de mi gente Que está viéndome en YouTube Eh... Es... ¿Tiene novia o quedante? Quiero... Quiero... Quiero conocerlos más Que este directo en YouTube Sea más privadito Para nosotros Joao Dice ¿Qué cut es? Eh... Estamos jugando Call of Duty Black Ops 3 Custom maps Para que no se te olvide Dejar tu follow Y sobre todo Ir a YouTube Apoyar el directo de YouTube Te lo agradecería mucho, loco Que un like no te cuesta nada hacerlo ¿Vale? El mapa es sobre la vecindad del chavo Y se lo hicieron a un creador De contenido de zombies Que se llama Gaming Channel El primer paso del easter egg Es pegarle a estos... Eh... Barriles Y dice Vaya pa' la verga Vaya pa' la verga Me siento más confiado aquí Porque puedo decir malas palabras Porque YouTube no es tan sensible A lo que se dice Eso es God Uh... Aquí estamos Yo no tengo novia Quedante pero no enamorado Eso es bueno, eh, güey Porque luego estás quedando con una morra Y te clavas en corto, loco Y como que la morra ve que estás bien enamorado Y de ahí se cuelgan las morras Como de que Nah, este vato anda bien Enculado de mí Anda bien enculadito Lo voy a dejar Casi, casi siento que sí le hacen, viejo Bueno, no es eso Sino que Cuando estás enamorado Pierdes tu hombrilla La neta Te ves más débil Te ves vulnerable Y a las morras No les calienta eso ¿Me entienden? A las morras Les calienta un vato Que sabe que puede Y que le vale verga Si... Ah, me vas a dejar Déjame pues Arre Eso les gusta a las morras Más que nada No tener dependencia emocional Te lo digo como consejo Y porque lo he notado yo Yo lo he notado con morrillas Entonces ahí se las dejo de tarea Que yo sé que más de algunos Si será todo un fuckboy De los de aquí De los que están viendo el stream Puede ser Pero seguramente habrá uno que otro Que tenga problemitas Con las novias y tal Y pues bueno Si algún consejo Les puedo servir Pues yo con mucho gusto Se los imparto ¿Verdad? ¿Velda que sí? En velda que sí Vale, ronda superada Ingedani ¿Dónde cargas los mods O las armas O los mapas? Toda la información Te la doy En mi canal de YouTube Estoy en directo En YouTube ahorita Así que cáele allá Y te contesto acá Las preguntas Que me quieras hacer ¿Va? ¿Te parece el trato? Arre Usario62 Hola, hola ¿Cómo estás? ¿Alguien dijo foco? Yo dije fuckboy No foco ¿Traes hambre o qué perro? Trae hambre Trae hambre No, estoy dead Buah Está muy difícil este mapa Lo que es una locura Una locura este mapa ¿Por qué el Panzer se murió? Exactamente Se supone que Perdón ¿Por qué el Abogabro se murió? Se supone que el Abogabro No lo podemos tumbar A menos de que sea acuchilladas Sí, estoy igual en YouTube Estoy como Big Isa ¿Vale? Si me buscas así me encuentras Erick Alejandro Que tiene que La Manuela queda como que Dante No, Edgar No, bro No creo, eh No creo Bueno, si la Manuela te hace feliz Solo no te obsesiones Porque luego las sábanas Te van a quedar todas hechas No Estamos de acuerdo ¿Me entiendes? A ver Taca, 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 taca Ey, chicos de Y, ¿cuántos likes tiene el directo de YouTube? Ya llegamos a los 20 likes al menos Yo creo que debe No, no creo No creo que en los 20 Me siento triste Ya no voy a hacer directos en Y Saca la mota Isa Yo no fumo En la secundaria sí Pero ya no ¿Cómo puedo alcañar? Bro, porque quiero unirme al programa de seguidores Pues dale a suscriptor Pero si quieres suscribirte a mí Apoyarme monetariamente hablando Te recomiendo que te hagas suscriptor En mi canal de Facebook Y yo te agrego mi grupo de Whatsapp Donde estoy jugando con los chicos Entre semana y eso Eso es God No sé ni dónde dice Dice Ay, no, no Me van a tumbar Me van a tumbar Amazing Es que ya Soy tonto, ¿eh? Porque ya podría tener Juger Y no lo he comprado Porque patata Porque no sé Porque soy tonto Básicamente Recarga ¿Qué te parece si tomamos distancia Y usamos tantito esto? Ni le entran las balas, creo Vale Hay que pegar full headshot, ¿eh? Por acá Gracias, Estrellita Por seguirme En el stream de TikTok ¿Todavía sigues por aquí, Estrellita? Es que tu nombre es una estrella, bro A lo mejor te llamas Juan, Carlos, Pedro O Pancho Pero Si tu nombre es Estrella ¿Cómo quieres que te diga? Estrella Estrellado Estrellata Eh, Isa El quick Gracias, hermano Te quiero mucho Ahorita voy por el quick Porque a mí me aparecen dos likes En este directo Nah, seguro se buggeó Somos más de dos Tienes que actualizarlo o algo Pero Nah, nah, nah Pasa nada Igual este directo es de prueba El de El de El de El directo de YouTube Es de prueba A ver Prueba de la verdad Tenemos que tirar de caja Tenemos que tirar de caja Y que nos den la mar dos Y ir por el quick Si hacemos eso bien Podremos pasar este asqueroso mapa tan difícil Así que hagámoslo Eh, chicos Ya llegamos a los 30 mil Me gusta ¿O todavía no? 25 likes llevamos ¿En serio? ¡Qué go! 25 likes en directo nuevo de YouTube Por primera vez en YouTube Hecho directo en YouTube Está bien, ¿no? Daniel Recio Primero déjame un like, loco Y mira Los mods Este es un custom map El custom map se descarga Y ya te viene incluido el mapa Y las armas que hay dentro del mapa ¿Qué necesitas? Necesitas tener Una PC Y tener comprado El Black Ops 3 En Steam Todo esto lo explico En un video mío Que tengo en este canal de YouTube ¿Qué tengo que hacer para encontrarlo, Isa? Me voy a videos Me voy a populares Y el video más popular De mi canal es ese ¿Cómo descargar custom maps En Black Ops 3? Ahí explico todo ¿Cómo se compra el Black Ops 3? ¿Cómo se descargan los mapas? ¿Cómo eliminar los mapas? ¿Cuánto cuesta el juego? ¿Qué necesito? ¿Qué programas de PC? Todo, todo, todo ¿Vale? Todo lo explico hoy Bueno, a ver Este... La caja, ¿no? La caja está acá, ¿no? La caja La caja No, me dejó pobre esa puerta No compré quick, ¿eh? Hay que recordar eso Por favor, Ray Gumbar 2 ¿Cómo me das minas trampas, bro? No me des minas trampas, bro ¿Estás viendo que me van a llegar Como 40 panzers ahorita? Yo ya vi ese video Solo falta conseguir la PC Sí Pónganse a chambear, chas La neta O sea, yo sé que escuchando Eso de un streamer Dices ¿Tú qué me vas a hablar a mí de chambear Si tú no chambeas streamer de mierda? No, 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 no Yo chambee para poder hacer streams Y para tener mi PC Yo le chambee mucho, chas Yo le chambee mucho, ¿eh? Te puedo enseñar una foto De mi trabajo que tenía Cuando yo era chambeador Ahorita, pues, ya puro Creator de contenido ¿Por qué no juegas en ronda 100? Probablemente luego Otro día, otro día ¿Qué te parece si mañana Hacemos eso de ronda 100 otra vez? Igual tengo que grabar el video Así que probablemente Si lo haga mañana Otro día González Castillo Erick Alejandro Oye, ¿tienes tu nombre completo En tu Y, bro? Estás loquísimo Gracias por el follow Lewis Erazo Lewis, ¿te puedo pedir un favor, hermano? Jálate para YouTube Y deja un like en mi directo de YouTube Te lo suplico, hermano Bien intenso Por favor, ven Gracias por el follow Gracias por el follow de GCJ No GCG Gracias, GCG Lo mismo para ti, GCG Si puedes apoyarme A ir a YT Y dejar Un like en el directo de YT Te lo agradecería Aparezco en YouTube Como Bigiza ¿Vale? Ya no tengo balas Amazing ¿Qué vamos a hacer Sin balas? Llorar Uh, Firefell God Firefell God Mandy Gracias por seguirme Nandy Nandy, tú también, hermano Si puedes hacerme el favor Te mando un beso Un abrazo Te mando una casa Un avión Un todo, eh Un todo Lo mismo para ti Israel, creo que te llamas Con tus letras góticas Está chido tu nombre, bro Nah, esa escopeta ¿Qué es, bro? Exactamente esa escopeta ¿Qué es? Nah, quita, quita Vámonos, vámonos Hay que tirar de la caja Porque estamos fritos Estamos muertos Ya regresé con mi otra cuenta Para dar like Muchas gracias, Tylork Tylork Qué grande, loco Te mando un beso Tronado en ese yoyopo Tuyo que tienes Te llegó el beso ¿Es en serio, bro? ¿Será igual de mierda Que en Black Ops 2? ¿Saben que esta arma Es una mierda en Black Ops 2? ¿Será igual de mierda? Al menos creo que le subieron Un poco el daño aquí Pero Se siente igual de mala Otro RPG Ok, para Que para cuando vengan los Panzers Doble RPG No puede estar tan mal, eh No Es una basura Estamos teniendo muy mala suerte En la caja, chicos Y si no nos dan las armas Que necesitamos para el easter egg El easter egg No se va a poder hacer Lo siento, eh Si estoy leyendo Destiny Porque ya terminé El stream de Facebook Pero Destiny Si me haces un paro Y te vas mejor A mi YouTube Allá te leo más ¿Vale? Te quiero mucho ¿Me mandas un bastón de carne también? Un bastón de carne duro Escucha Lo del bastón de carne Fue una jalada Porque estaba haciendo el directo acá En 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 TikTok Y un vato me pregunta Oye Isa ¿Cómo mejoro el bastón de carne? Y yo ¿What? Me dice Sí, bro El bastón de carne ¿Cuál es ese bastón, bro? Ese bastón En mi vida lo había visto, eh Escuchado ni nada El bastón de carne, güey Hazme favor Vamos a dejar unas piñas por aquí ¡No seas mamón! ¿En serio? Güey Está bien difícil el mapa Si no tienes la Mar 2, güey Está bien difícil el mapa Si la Mar 2 Es una basura Güey, no me los cargué O sea, todavía quedan Señores barriga, güey No me los cargué Tenemos al pesado todavía Está dificilísimo el mapa, loco Es que sin Es que la partida anterior Era la perfecta, güey Era la boina Ya tenemos la Mar 2, loco ¡Ay, mi vida! Rotísimo ese bastón Ese bastón hasta embaraza, güey El bastón de carne, güey Qué asco, loco Bastón de carne, güey Ya no tengo quicks, eh Esto ya es GG A lo mejor me pongo a rondear Y ya no sé ¿Es Roblox o de qué me he perdido? Estaba muy perdida O quería hatear mucho ¿Qué pasa, eh? No, no, estamos jugando Call of Duty Black Ops 3 Mapa de la vecindad del chavo A las afueras de la vecindad Se puede escuchar la Ciudad de México Estufas Lavadoras Se compran Colchones Lo que pasa es que el mapa está muy difícil Y estoy replanteándome Si volver a intentarlo O ya O ya no jugarlo Directamente, eh ¿Cuál mod es? Entonces, estamos jugando Un... Esta arma es buena Esta arma es buena Me la quede Estamos jugando un Custom Map De Black Ops 3 ¿Vale? Ebe, si te puedo pedir un hermoso favor Se ve desde aquí a lo lejos Se ve que eres una princesa, ¿vale? Si te puedo pedir el hermoso favor De que te vayas a mi YouTube Como princesa que eres Y dejes un like Y una suscripción En mi canal de YouTube Yo, mira Te beso hasta los pies Te lo juro Bueno, así tampoco O sea, si tú quieres, ¿no? Si no quieres Me entiendes Aparte que en YouTube Me veo más guapo Porque la cámara de TikTok No se le puede meter como Configuración de colores Y aquí me veo mal Me veo gris Me veo amarillo Y en YouTube Me veo bien Porque puedo usar el OBS Y ahí se configura todo muy rico ¡Jalas! Gracias, Ebe Te mando un beso, mami Perdonen mi inocencia ¿Qué era lo del bastón de carne? Ah, sí Lo que estaba contando Hagan de cuenta Que estaba, pues Haciendo el stream Y un vato me dice Oye, Isa ¿Cómo le hago para mejorar El bastón de carne? Y yo ¿Pero cuál bastón de carne, loco? Yo le dije Mira Yo tengo un bastón Que es de carne ¿Vale? Pero no es de Call of Duty ¿Vale? No hay easter egg Para eso El bastón a veces Se pone duro ¿Vale? Se pone duro Pero Como tal Como tal Bastón No sé No lo sé ¿Qué juegas? Juan Estamos jugando Call of Duty Black Ops 3 Custom Map Zombies La vecindad del chavo Si me haces el favor De caerle a YouTube Y dejar tu like Te lo agradecería mucho Voy a perder ¿Por qué? ¿Por qué está tan difícil El mapa este de mierda? Te lo juro Jesucristo Ayúdame Señor Si algún día Me has querido O sea La verga Ya no me recuerdes Bro ¿Pero qué? ¿Pero qué estaba pensando? ¿Por qué puso esto? Isa ¿Compraste el Jugar? Sí Solo compré Jugar ¿Cómo haces directo en TikTok En PC? Descargas TikTok Studio Elementos 115 Ahora Si a cambio de esa información Puedes caerle a mi canal de YouTube Yo te amo A huevo Ya encontré a mi canal de YouTube Muchas gracias Destiny Gaming ¿Tú también subes videos hermano? ¿O qué? ¿Qué haces bro? Muchas gracias Ya sabes Aquí estamos para servirle Acá no viene humilde ¿De cuándo acá me he vuelto tan humilde? He visto He visto chat Que cuando tengo poquitos viewers en stream Me vuelvo muy humilde Pero no hombre chat Agárrame con 300 viewers Y no te contesto Te voy a decir ¿Qué? Saca la plata primero Y hablamos Acá No, tampoco Es broma Que no Que no Que es broma Que es broma Que no Que no Que no Que no Que no Que no Para el hate Era broma Era broma Era broma Chiquistri No Era broma Era broma Vale La kendal Si puedo sobrevivir Si la siguiente ronda No sale panzer Vamos haciendo el easter egg Easter egg Vaya pa' la verga Si en la siguiente ronda No sale panzer Yo subo code mobile Si grabo code En mi lab Explode No creas Tengo un tutorial De como descargarte Black Ops 2 gratis En tu computadora Que no requiere mucho Con que tengas 4 GB de RAM Que en el 2023 Cualquier computadora Tiene 4 GB de RAM Te levanta El Black Ops 2 Con todos los DLCs A 60 FPS Y buena calidad gráfica La verdad Entonces Te recomiendo Que veas a mi canal De YouTube O sea No se cuantas veces Te tengo que insistir Acá A ver Es que las mujeres No entienden Así son las mujeres Ustedes lo saben Me gusta Como vuelan Los cargadores Esta Esta VPR Es mi arma Favorita Creo que sale En el Infinite Warfare Es mi arma Favorita De customs De los customs Que he probado Este fusil Me gusta mucho Está god ¿Cómo se instalan Esos mods? Si vas a mi canal De YouTube Allá te explico ¿Va? Aquí no explico Quilberberas Un saludito Un saludito ¿Qué dije Que teníamos Que hacer Para no perder A juntar Los 10.000 puntos Si es cierto Mira Si me agacho Aquí me dan 100 puntos Voy a ratear Esos 10.000 puntos Si en la siguiente Ronda Vienen panzers Estamos muertos ya Es que ya es GG No Estamos jugando Black Ops 3 Mapa de la vecindad El chavo A ver ¿Haste El easter egg Solo con Yuger? No papi Está muy difícil He hecho easter egg Sin perks ya En En alguno Que otro video Que tengo por ahí ¿Cómo te busco En YouTube? Muchas gracias Juana Peste Por preguntar Estoy como Big Isa También Si puedes ir Y comentar allá Te mando un besote Te lo juro Aquí en directo No me alcanza No me alcanza El dinero Para abrir La casa de Kiko Tenemos que abrir La casa de Kiko Kiko Tesoro Si en esta ronda Vienen panzers Estamos muertos Chat Es que muertos Va a ser imposible Sobrevivir Con estas armas A los panzers Vale Ebe Eres conocedora Vale Vale Pues yo en TikTok Tengo Oye Tengo los mismos seguidores En TikTok Que en Facebook ¿Verdad? Es cierto ¿Verdad? ¿Qué pasa si los zombies Te golpean 5 veces Este Mimen Pues es La resistencia Del Juger 5 golpes Y ya Vale No vinieron Panzers Ay Dios Te amo Con que sobrevivamos Esta ronda Chat Y para que Ponchemos la Kendall We back in the game Baby We back in the game Vamos a estar Dentro del juego Mami Así que simplemente Hay que aguantar Hacer dinero Abrir la puerta De Kiko Tesoro Fiedo A la vega Chavo Uy Chavito Chavo Chavo Me pesine al revés Chavo Me salió igual A la verga Oh mames Ah pero ya me quedé sin No 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 Oh No 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 Oh Ah No tengo balas Dios Esto es mejor que el sexo Te lo juro No Ok Dime que puedo pasar No no puedo pasar Ni de coña Esto es mejor que el sexo Te lo juro Yo y los vírgenes ¿Cuándo? A ver Ya ya puedo pasar Nice Eh pero no tengo dinero ¿De qué me sirve pasar Si no tengo dinero Gil? Necesito tener Mil Quince mil puntos Quince mil puntos Y la armamos Si no junto a los quince mil Estamos dead Nah estamos dead Yo creo que estamos dead A ver Vamos a comprarnos esto Ah estamos muertos Carpinter Es que aquí no puedo hacer tren Que yo sepa Kiko Tesoro A ver Vamos a organizar el tren De aquí primero Vamos a organizar el tren Primero Que no panda el cúnico Esto es full concentración Esto es full concentración No ya la cagué Vale 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 Me voy Me voy Me voy Bien 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 Estamos got Estamos clean Vámonos 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 de aquí Vámonos a A safe spot A spot seguro Que tensión Que tensión Verdad Si 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 Ni en masterchef Se vive esta tensión Chicos Juan Jiménez Dice ya me suscribí Un besote Para Juan Jiménez Que se acaba de suscribir A mi youtube Donde estoy haciendo Mi primer stream Muchas gracias viejos Que bonito Saber que tengo compas Que respaldan Lo que se hace Que el poder del simpeo Es menor Al poder de los compas Yo quiero ver hombres chat Quiero ver testosterona Quiero ver vatos Que apoyen más A streamers hombres Que a mujeres Na 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 Testosterona Pa Testosterona Aquí no somos impiadores Aquí vemos al temach Aquí modo guerra Mi compa Bueno más o menos No 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 Pero no pierdo la sisa Vale ya tengo 5000 puntos Vale como estamos rascando puntos Sufriendo hasta el final Estamos sufriendo Pero vamos Sufriendo Sufriendo es poco Mi compa Mire mi compa Cuando la morra Le escribe Hola sin H Mi compa Ya valió madre ahí Mi compa Porque ahí Mi compa Es que ya valió madre Mi compa Mire mi compa Cuando la morra Kiko Tesoro No linke Soy imbécil Bueno Cuando la morra Es que ya valió madre ahí Mi compa Ya valió madre ahí Mi compa Porque eso significa Mi compa Si le manda a usted Un hola sin H Mi compa Quiere decir Que usted Que la morra anda Fin de semana Toda madre con el otro Mi compa ¿Me entiende? Tenga mucho cuidado Es que ya valió madre Mi compa ¿Me entiende? Así no habla el temach Pero lo intento Lo intento Yo no soy imitador ¿Saben de quién Si soy muy buen Imitador? Mira al rey Le ando aquí ¿Y eso que andas Para acá pai? Un experimento Te dije que iba a experimentar A ver si Si sacábamos Poquitas horas de repro Con un directito acá ¿Saben de quién Si soy buen Imitador? Del Del sigan viendo El del sigan viendo Si me sale Ramses Y Heros Medina Los dos chicos Necesitamos soldados Como Ramses Y como Heros Medina Aparte dejando el follow Yendo al canal de youtube Chicos A dejar un like Se los apreciaría mucho Neta neta Se los agradecería mucho A ver ¿Qué estaba contándoles? Los quiero papus Muchas gracias Reddit No Reddit Hace rato Oremos 600 en tiktok Loco Una locura Y 70 y pico En facebook Pero terminé El stream de facebook Porque Haz de cuenta Que perdí la pelea final Trollé Trollé al final Tiré el pan viejo Literal Hubieras visto Tiré el pan Tiré el pan Lo tiré terrible Le tiré a la basura El pan Éramos 600 en tiktok Y Y 80 en facebook Voy pelea final Super épico Todo el mundo hypeado Tiré al pan Tiré el pan A la basura Tiré el pan Es que lo tiré Es que yo reconozco Cuando tiro el pan Esa vez tiré el pan No puedo irme Todavía Estamos jugando Black Ops 3 Custom Ups Vale Ahora si ya podemos Pakaponchar Ya Ya lo que sigue de aquí Chicos va a ser Frenetismo puro Que estabas jugando Estaba jugando este mapa Reddit El del sigan viendo Chat Si llegamos a 30 likes En el directo de youtube No 40 40 40 likes en el directo de youtube Chicos Imito al sigan viendo Mi gente Mi gente Sigan viendo Mi gente Ahorita Ahorita Pero es que Eso no lo hice bien Si me sale Si me sale Si me sale Ah Cano Ah Cano Va 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 Arre arre pues Arre arre pues Ya saben Ya saben papitos 40 likes En el directo de youtube Imitamos al sigan viendo Tengo entendido que la kendal Cuando la pakaponchamos Esta bien rota Chat Por eso quiero pakaponcharla Por eso les digo Si pakaponchamos la kendal La partida es ggs Osea Vamos a poder completar el easter egg Muy easy win Así que una vez pakaponchada esta kendal Va a ser todo muy fácil Vale Josh García Y Dani Aguilar Les digo que juego es Cuando vengan a mi Directo de youtube Vigisa Vigisa en youtube En el directo Dejen su like Comentenme por acá Y les digo que juego es Vale Vamos a ir Al salón de clases Donde el don ramón Daba clases Y decía Esto Significa Peligro Que god Cámara men Eres nuevo Bienvenido cámara Israel Lo mismo para ti Loco Vente al canal de youtube Y acá te digo A ver Tenemos que hacerlo Para la verga No sirve esto Para el valle Para la verga Ni esta Muta madre Pues tengo que traer Puedes balística Esa escopeta no cuenta Tiene que ser rifle de asalto Vale vale Pues me lo apunto por aquí Espéreme Déjenme meterle Déjenme meterle Van a un chismoso Por acá en tiktok Espéreme Que anda diciendo Info Que no No le corresponde No le corresponde Al pain Administrar Silenciar Creo que ya está No le corresponde No le corresponde Está diciendo muchas cosas Chat No puedo borrar su comentario Neta Bueno yo quería borrar su comentario Pero no se puede Bueno ahí está No pasa nada Vale Vamos a seguir A toda madre Se me dio 600 Yo mañana suelto guía del rayo Si no 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 O sea Pero tenía 600 En la pelea final Ready Ahorita nomás tengo 100 Ahorita andamos Andamos drop it Por así decirlo Vale Ya vamos a pasar la ronda Ya se borró Ah vale 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 Lo van a banear Lo banearon Gracias Gracias Y los otros que están por acá Irá el Jesús Ramírez Luego luego Ve una chica en el chat Y se le lanza encima Miren Esta pistola Cuando la pacaponcheas Es got Porque la vuelve Como una escopeta Y con la carencia Que tiene Está loca bro El Taylor dice Que onda men Soy el cámara men Cámara men Bienvenido Al Y Te mando un beso Bien tronado En ese yoyopo tuyo Revoloteante que tienes Cuanto por el que te ronca Las noches Dice el reddit A cara Muchas gracias Lo que no olvides Dejar el like Estamos jugando Call of Duty Black Ops 3 Custom App Zombies Tengo un video En el canal Uy no está tan rota Está bien Pero no está rota Bueno nada Si está rota Nada Si está rota Si está rota Si está rota Si está rota Si está A ver No es abusadora Está bien Lo malo es que Se le acaban las balas En En 0,0 Se le acaban las balas Muy rápido Es lo único Pero pues eso No pasa nada Mira Conseguimos un arma Para rondear Normal O sea Un arma con el que Podamos estar haciendo Puntos Y aguantando rondas De zombies Y los panzers Los eliminamos Con la kendal Y ya estaríamos ¿Entiendes? Mira todo ese potencial Esa pistola Es mejor que la Mar 2 Está potente Está potente Esta kendal Es del infinite warfare ¿Eh chicos? Para que no la confundan Porque a mi me pasa mucho eso Yo la confundo mucho Con una pistola Que es muy parecida Que sale en el Black Ops 4 Muy parecida a la pistola Se ven iguales Pero cuando la mejoras No la hace escopeta Monkey bombs Pues muchas gracias ¿Eh? ¿Qué te puedo decir? Es guau Bien intensa la pistolita Como la mía ¿A poco sí? Qué rico Qué rico Digo, digo, digo Digo Qué buen dato Crack Vamos a aventar un mono Pasé la ronda ya Y yo aventando monos A ver Necesitamos hacer El primer paso del easter Que voy bien atrasado En el easter Ahora sí voy atrasado No voy justo a tiempo Como en la anterior partida No es abusadora Dice No es abusadora Procede a reventar A toda la bola De zombies Literal Y a tres panzers Sí está rota Está bien Lo admito Lo admito Está rota Bro Necesito una Que haga puntos Bro No que haga cabum Mira Esa hace cabum Necesito una Que haga puntos Bro Me das chance Ya no tengo Otro mono ¿Verdad? Bueno Por quejarnos No nos podemos quejar Ya ¿Verdad? A ver Aquí hay un problema Heavy Aquí hay un problema Heavy Me voy a Tengo que comprarme Mule Kick Porque necesito Hacer dinero Para abrir las puertas Las puertas Son muy caras Y tengo armas Rotísimas Ya estoy muy chetado 15 mil puntos Sí es que Valen muy caras Las puertas El problema Va a ser ese Necesito Mule Kick Y comprarme Una arma Que me dé puntos Ya los Panzers No nos van a tumbar Ah No he comprado Quick ¿Verdad? No Ya me gasté Mis Quicks Ya no puedo Comprar más Quicks Es que soy muy Manquito Ya me caí Ni tres veces Creo Déjame checar Déjame checar Sí No Mira Ya desapareció Quick Perdóneme Soy manco Es verdad Soy un Payaso Bueno A lo mejor No necesitamos Comprar A lo mejor No necesitamos Comprar ¿Cómo se llama Esto chicos? Mule Kick Chicos Porque Con esta arma Podemos pegar Headshots Y esta la guardamos Para los Panzers Puede ser Edgar ¿Cuántos somos Aquí en Youtube? Yo Con un mod De la mochila Jaja ¿Por qué chí? Has jugado Customs Modeados También Saca la evolución Del Manco Carnal La evolución Del manco ¿Vale es esa? ¿De volverse bueno o qué? Yo todavía no he Digi evolucionado ¿Eh? ¿No saben qué? Ya me acordé Si ocupo Mule Kick Porque con las escopetas Ni con la Raygun Se pueden activar El primer paso del Easter Necesitas hacerlo Necesitas hacerlo con Un balístico Con armas De balas Normales Entonces si voy a necesitar Si vamos a necesitar Mule Kick Ya me acordé Ya me acordé Mala mía Chat 32 reacciones 14 viewers Bueno Está decente Está decente No hay pedo Vamos a comprar Mule Kick Gente que me está viendo En TikTok Si quieren apoyarme Un poquito más Estaría chido Que fueran a ver El directo En YouTube Que ahí se ve El gameplay completo ¿Vale? En TikTok Tengo la pantalla recortada Toda estirada Y se ve bastante cutre Pero bueno Si pueden ir a TikTok Ah perdón A YouTube Y apoyarme Con un like Y eso Y si estás aquí En TikTok También puedes Dejar muchos likes Spamear el botón De like a tope ¿Cuántos likes Llevamos en TikTok Chicos? ¿Alguien me puede decir? Mal zombie Pero en multi Si les sé jugar ¿A poco sí? Si te sacas Estos nucleares ¿O qué? ¿Cuál es tu multi Favorito viejo? Ya pasé de ronda Otra vez Bueno miren Ya tenemos Todas las armas Tenemos Arma para pegar Ah ya podemos Hacer el primer Paso del easter egg Vaya para la verga Tenemos que pegarle A todos los Vaya para la verga Del mapa 24 mil Me gustan Ah chan Échale ganas Vaya para la verga ¿Cómo 24 mil Es muy poquito No chan? Oh chan Llevamos casi Tres horas de directo Era para que Ya lleváramos 50 mil Sí creo que Esta está mejor Que la mar 2 Esta la kendal Sí creo que Estaba más buena Uy 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 Por 2 Instagill God combination Ulises dice ¿Alguna consola Donde se pueda jugar O solo en PC Solo en PC Hermanito ¿Sabes por qué? Porque los moderadores Los mods Los creadores De estos mapas Modifican archivos Del juego Para poderte Traer estos mapas Raros y customizados ¿No? O sea estamos En la vecindad Del chavo Con Payasos Como zombies Y Señores barriga Como panzers O sea Son mapas locos ¿No? Entonces Al no tener acceso Desde la consola Porque en la consola No se pueden abrir Estos archivos Los mods No pueden meter Sus creaciones ¿No entiendes? Porque no No pueden abrir Los archivos fuente No sé si me estoy explicando Yo espero que sí Entonces vamos a hacer puntos Con esta web Hola Víctor No olvides dejar un montón De me gustas Porfa Mi multi favorito Es Black Ops 3 Y tengo algunos Nucleares Materia oscura Y 97% De las tarjetas De visita Desbloqueadas Ándale No si estás Estás pesado Estás vicio Yo en mi tiempo De Black Ops 3 Casi saqué La materia oscura Esta es una historia Chistosa Hagan de cuenta Que mi compa Tenía un amigo Digo yo que me compartía La gold ¿No? Para jugar Al Black Ops Él me compartía La gold Y Él tenía mi cuenta Porque yo Yo le había pasado Algunos juegos Que yo tenía Que él no Y él me compartía La gold ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que pasa acá? Que Compartiéndome la gold Este Yo conocí Hagan de cuenta Que Cuando jugaba con él Hablábamos Y él siempre me tenía En las bocinas De su casa Entonces Mi voz Escuchaba en su casa En su sala Cuando jugábamos ¿No? En eso Este Su hermana de él Escuchó mi voz ¿No? Y preguntó por mí De que Ay ¿Quién es con quien Estás jugando? No sé qué ¿No? Entonces Este Mi compa Le dijo No Pues se llama Isa No sé qué Tal Resulta que Terminando la partida La morra me sigue En Instagram ¿No? Pues yo empiezo A hablar con la morra Porque la morra Me siguió en Instagram Y me mandó mensaje A mí Ojo Yo no le mandé mensaje A la morra La morra me mandó Mensaje a mí En eso Este Mi compa Eduardo Al día siguiente De que Hablé con Con su hermana Me dice Oye Vi que mi hermana Te sigue en Instagram No quiero que te ligues A mi hermana Te lo pido de favor Así me dijo el vato ¿No? Y yo así como que No Pues todo bien O sea Ella me mandó Mensajes a mí Pero Yo X Entonces resulta Que su hermana Era una Bueno Era una mujer Muy atrevida Vamos a dejarlo así Resulta que una vez Me mandó una foto Así como me dio ¿Sabes? Y no sé Cómo estuvo el pedo El caso es que Su hermano Se enteró De este rollo Y que hizo su hermano No le pareció Mejor idea Que Meterse a mi cuenta Porque como les digo Yo tenía su cuenta Y él tenía la mía Se mete a mi cuenta De Black Ops 3 Para esto Chicos Contexto A mí me faltaban Tres armas Para conseguir La materia oscura El camuflaje De materia oscura De todo el juego Me faltaba Un RPG El cuchillo Y una ametralladora Ligera creo Porque todos los snipers Y todo lo demás Lo tenía Full diamante Va ese meta Mi Black Ops 3 Y me reinicia Estadísticas Al día siguiente Voy Me meto Quiero jugar un poco De Black Ops 3 Estoy estresado No sé qué Checo mi Black Ops 3 Y efectivamente Era nivel 0 hermano Bueno nivel 1 Nivel 1 hermano Nivel 1 Todo por una morra Que nunca conocí En persona Y que Yo no me ligué Sino que ella me ligó A mí Y bueno Está bien Los hermanos Sobre protectores Pero pues está bien O sea Ya después Lo arreglamos Como que el pedo Mi compa y yo Y ya Actualmente Me sigo hablando con él Es compa mío Pero si estuvo jodido Lo que pasó O sea Jodido Jodido Estuvo Jodido Jodido Definitivamente Sin lugar a dudas ¿Qué días Haces directos Para verlos? Todos los días Hago directos En Facebook Gaming Facebook Gaming Hago directos Solo que hoy Me dio la locura De prender en YouTube Para Acelerar un poquito El proceso De mi Monetización Que estoy como A mil horas De reproducción Llevo tres mil horas De reproducción Y me faltan mil horas De reproducción Para tener la monetización Ahí también Y ser un creador De contenido Ya no tan tirado A la mierda Coles Vale Sí se pasó de lanza Isa ¿Verdad que sí? Vaya pa' la verga Este debería ser El último Ahí está Me dieron tres perks Ay me dieron Quick Revive Nah papá A gusto Me compro esto Y ya estamos Ready Primer paso Listo Lo he completado Me dieron Tres perks Got Ay ya me desueño Loco ya estoy cansado Tengo ya Tres horas en directo Me dio la garganta ¿Ya estás ready? ¿Para qué? ¿Quieres jugar? Espérame tantito No me falta mucho Yo creo que me falta Media hora Media hora Sí como mucho Mejor zombies Para pasarme Con un amigo Black Ops 2 No Black Ops 2 No Black Ops 3 Es que en Black Ops 2 Necesitas a veces Cuatro personas Para hacer los easter eggs Wey Entonces No lo recomiendo Y Black Ops 3 No En Black Ops 3 Lo puedes hacer de una persona Y está god Ya te vas a dormir Voy a usar la Kendal No Vamos a armar dos Yo creo La Kendal Ah bueno mira Si me das esto Estudar Ojo Cada que llenamos un alma Dice Ojo Oye Y vi Y vi Eres una mentirosota Ya te estoy conociendo Dijiste que ibas a venir A Y Y no veniste Me siento engañado No será la primera vez Que una mujer me engaña Acá no Mi compa Al menos sentido ¿Cuándo eh? No No pasa nada No pasa nada Aquí andamos bro Gracias por visitarnos Pa Ja 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 Gracias por visitarnos Espero que haya disfrutado Su distancia En En Isaland Ojo Ya llenate ¿No? Ojo 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 Ya llenate Ahí está Cabuncito Y nos vamos aquí Si me dan chance De pasar ¿No? Creo que en esta Viene ya Panzers otra vez Creo que sí No me compré El Bowie Vamos a comprarnos El Bowie Porque Sin Bowie Ese vato Se tarda mucho En morir Y nos puede trolear Mucho Ah mira Llegaron estos panas Raca La matraca Cúprate Bowie Espérame 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 Señor barriga No tengo el dinero De la renta Ja ja Traca la matraca A dormir Panzona Que eres una panzana Está Está cool Viendo el stream Con un serial ¿A gusto Giovanni O qué? ¿Disfrutando el de este? El Edgar Ya parece secretario De tiempo completo El Edgar Es God El Edgar Yo creo que es De mis mejores soldados De los soldados Que tengo ahí listos Para romper filas Yo creo que es Es el soldado raso Comandante capitán general De las fuerzas armadas Mi comandante uno Mi mano derecha Mi uña y mugre Mi capso y papas Mi whopper doble con queso Ja 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 Ya ya Para 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 Subirás Directo seguido en YouTube No sé Depende como vea Que le está yendo a este No le está yendo muy bien Como para pensar Ah YouTube es meta Debería hacerlo más seguido No creas No lo sé Habrá que ver Descansa Ebe Buenas noches Es que mira Me renta más Hacer directos en En Facebook Porque allá Me donan más La gente que me dona Me dona allá ¿Sabes? Nos mantiene el día Con la información De follow ups y likes Ah sí Este vato está ahí A tope Descansa Juan Jiménez Muchas gracias por venir Loco y nada Oigan La pelea final Es contra Don Ramón Yo solo digo Que si no se quedan Pues se la van a perder Yo digo nomás Ahí lo dejo Como dato Ahí lo suelto yo Ojo 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 Que me van a matar Ojo Ojo Que me matan Ojo Vale Heiser Moreña Estamos jugando Call of Duty Black Ops 3 Y para más información De cómo descargarlos O instalarlos Caile a mi directo De YouTube Y acá lo explico ¿Vale? Estoy en directo De YouTube Me gustaría que estuvieras acá Que formaras parte De la comunidad Ya estamos cerca De la batalla final Sí, nos falta una calavera Nomás Y craftear la torta Pero eso ya se hace muy fácil Relo brin Kiko, tesoro La pregunta es ¿Por qué los zombies son payasos? No tengo idea Pero quedó clean, ¿no? Daniel Tapia ¿Cómo estás? Viendo el directo Con Insomnio Me gusta, loco ¿Por qué no puedes dormir? Bueno, normal, ¿eh? Yo tampoco puedo Normal, ¿eh? Te recomiendo hacer ejercicio Bañarte y tomarte un T de Z Tazares Eso me ayuda Pero es que, bueno Es que estos son mis horarios Normales de hacer streams Entonces, a mí no me conviene Que me dé sueño a esta hora Realmente a mí no me renta, ¿eh? No me renta Para nada No me renta Para nada No agarré la pieza Del local de Don Ramón, ¿verdad? La pieza Agarré la lechuga De aquí Sí, la lechuga Sí, la agarré A ver, pues hay que Seguir llenando almas Y ahorita mejoramos La Marky Estas son las últimas almas Tenemos buena cantidad De puntos Pero también ya vamos En una ronda muy alta Eso es lo que me preocupa Ay, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta Que tengo Husku Y eso nos puede trolear En la batalla final, ¿eh? El Husku nos puede mandar A la mierda ¡Ya llénate! Estás muy panzona Calaca ¿Cómo te llamas en YouTube? Eh, Big Isa Igual que aquí en TikTok Big Isa El grande Que la tiene chica Oh, God Ahí ya Sí sale Vámonos Vamos a sacar la Kendall Un ratito ¿Qué te parece Si tiramos un mono Y nos vamos a craftear La torta? Vayan por el mono Vayan por el mono Va God, 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 God God, God, God Ya vi el iceberg Donde Kiko Se parece Al lechero ¿What? Eso no me lo sabía, güey Qué turbio Jodidamente turbio, ¿eh? Vaya jodido, ¿eh? Su papá realmente Era lechero, güey Nah Bueno, a ver Doña Florinda Realmente no parece Una mujer Decente, ¿eh? Que yo Para andar saliendo Con el profesor De Kikín La señora Sí se ve que le pone Le pone sabrosa, ¿eh? ¡Ah! Qué turbio, man Bastante turbio, loco Bueno, voy a cambiarme La Weeby, dude Porque pues como que no rinda Santari Oh, bueno Me la quedo, maybe Apunta rápido Me la voy a quedar Por los loles Hay que craftear La torta Y para eso Agarramos el pan Ah, ya lo agarré Ok Craft de torta Ah, de hecho Tengo que cambiar La Weeby por la torta El lechero Todo un semental ¿Te imaginas? Para cargar Tantos galones de leche Tiene que estar mamada, ¿no? Romero Martín ¿Cómo estás? Buenas ¿Eres nuevo en el canal? ¿Te veniste de TikTok? ¿O este Me encontraste por YouTube? YouTube casi no recomiendo nada ¿Verdad? O sea, sería muy raro Que alguien me encontrara por YouTube No creo, ¿eh? Eso sí lo dudo Bueno, chicos Ya para finalizar el easter egg Nos ha batalla final Vamos a comprarnos Faltan perks, ¿eh? Me faltan perks Y falta mejorar la mar 2 Así que, antes de todo Bueno, primero que nada Vamos a hacer esto Y por si no saqué bien La captura De la portada De este mapa La voy a sacar así Y una acostada ¿Por qué no? Aquí con el chavo del 8 Ey, esta puede ser La portada del video, ¿eh? Esta puede ser La portada del video Prone Ahí estamos Vale Vámonos Juscu No lo puedo regresar ¿Verdad? Quisiera regresarlo Es que Juscu trolea Alexander Arbona Dice Vengo de TikTok Muchas gracias Por llegar Al directo de YouTube Muchas gracias Alexander Te mando un beso Bien tronado En ese yoyo ¿Por qué usted tiene, hermano? ¿Cuánto por el que te ronca En las noches? Acá no, Isa Pero qué pervertido Sí, sí, sí Obviamente TikTok recomienda muchísimo TikTok es meta Pues no te digo Que hace rato Traíamos 600 güeyes En TikTok Nomás que He notado Que cuando Dropeas el stream Que cuando Se te van los viewers Volverlos a levantar Es muy difícil O sea, como que te recomienda Una vez Y ya Ahora Que pensándolo bien Pensándolo bien Para Para la pelea final Podríamos hacer Un segundo stream En TikTok A ver si nos lo recomienda ¿No? Podría ser Geysel Bienvenido Gracias por llegar a YouTube Ah, sí Hay que comprarnos el flopper Mira JohnDG3 Que tiene una insignia De flopper Es el que me acuerda De comprarme ¿Qué? Pues el flopper ¿Qué dicen? Reiniciamos en TikTok Para que nos vuelva a recomendar Puede ser, eh Porque ya el directo Ya lleva 3 horas No creo que lo recomiende Mucho ya O sea, lo dudo Bueno, es que también Dudo que reiniciando El stream Sobre todo ya casi A las 3 de la mañana Que nos recomiende Un directo hasta ahora También eso lo dudo más Para que veas Eso lo dudo más Los soniditas, güey Ah, se mejoró la Mar 2 Y a cambiar la torta Por otra arma Y ya nos vamos a pelea final La pelea final La pelea final La pelea, pelea final Somos 19 en YouTube Está bien, eh Está bien Esperaba menos La verdad Pero está bien Dingo Pues tiene una mirilla Loe Nos puede servir O sea Realmente es que sí Me la quiero Me la pillo Acá creo que nos va a hacer Falta dinero Para comprarnos El perk Y mejorar dos armas Ese va a ser el problema Hay easter egg Sí, estamos haciendo El easter egg De hecho, Alexander Gracias por el follow En TikTok De Chris Silva Es que Winter's Hall Nos puede salvar De muchas caídas Sí, no me voy a alcanzar Para mejorar las dos Voy a tener que pasar Otra ronda más Al final Dirás Cómo descargarlo El video ya lo tengo hecho Papi Si quieres Puedes ir a verlo Ahorita O si quieres Ya que termine el stream Te vas a ir a mi canal Le vas a dar en videos Le vas a dar en popular Y mi video más popular Ese es el literal De cómo descargarme Black Ops 3 Pero Desde una vez te adelanto O sea, tienes que tener PC O sea, si tienes PC ¿No? Si no Bueno, pues Ahí ya Primero conseguir la PC Eh, hice retrol ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Deberíamos reiniciar en TikTok Chicos Para la batalla final A ver si se nos bustea El directo Es que yo no creo que se bustea Ya un directo A las 3 de la mañana Lo veo heavy Y que se bustea No lo creo, eh Lo dudo bastante Lo dudo Pero vamos Una casa y media Bastante que lo dudo Oye, ¿por qué no podía correr? Me atoré con esto, eh Qué mal rollo, eh Mira No puedo correr What? A mí sí me recomendó Sí, Fabio Papi Pero A lo que me refiero, Fabio Es que En lugar de que seamos 66 espectadores Que seamos tipo 200 o algo así ¿Entendés? Reinicia A ver, ojalá llegues a más de 300 personas Es que no creo que se pueda, eh No creo Ahora Igual la gente de TikTok Ni apoya, güey Aunque seamos 300 Ni 20 de ahí se vienen para acá Nomás uno que otro Príncipe, rey Fachero, facherito God de los God Veteranos De esa gente que la tiene bien grande Son los que vienen acá A YT, eh Porque hay 66 personas Que me están viendo en TikTok Y no se jalan para acá Yo no lo sé Llámame, loco Entonces Vamos a pasar una rondita más Y ahorita nos vamos a pelear final Fabio Aparece con YouTube Como Big Isa, ¿vale? Daniel Tapia Dice Yo soy ese Claro, claro Alexander Arbona Este Destiny Daniel Son facheros, facheritos Que me encontraron en TikTok Y se jalaron para YouTube Neta Muchas gracias, viejos Y vamos a estar haciendo Vamos a estar haciendo muchos zombies, eh Vamos a estar haciendo muchos zombies Les comento que quiero hacerme en estos días El easter egg de Blood of the Dead De Black Ops 4 Vamos a estar haciendo el easter egg De Coliseo De Black Ops 4 Easter egg de Origins En Black Ops 2 O sea, a todos los Call of Duty zombies los juego Así que zombies Aquí Aquí se aprende de zombies Death's true Dice Vámonos a YouTube A Pogachí Acá lo espero Es cierto, eh Menos Menos guaguaguá Más acción, eh Más Y No se rompe esto, brother Ya quedó Oye, la Rigo Mar 2 con Double Tap Es una locura, eh Maximum Ammunition Voy a tirar un mono Para que no me molesten Wow Mini José Le mando un beso bien fuerte A mi pana En ese yuyopo Bonito que tiene usted Muchas gracias por jalarte para acá Bienvenido Y nada Así de bonito los voy a recibir No olvides dejar tu suscripción Y un like ¿Vale? No tengo alertas de seguimiento en YouTube Perdón Luego las configuro Es que es mi primer directo en YouTube Literal Yo siempre hago directos en Facebook Voy a ir a checar mis directos de Facebook Le va muy bien Casi siempre tengo 100 personas 70 Este mes me ha ido mal en Facebook En este mes sí me ha ido mal en Facebook La verdad Pa' que temiendo Si he estado teniendo Como 40, 30 viewers en Facebook Por eso he empezado a hacer dobles streams, chat Porque Neta Facebook Es bien random, chat Si por alguna X o Y situación Estás haciendo un directo en Facebook Y se te sale decir YouTube Se te sale decir la palabra TikTok No hermano ya O sea es que ya te nerfearon bro Ya te nerfearon Ya estás dead O sea literal Muy fácil perder Alcance en Facebook Es muy fácil wey Literalmente tengo publicaciones Este mes Hice un meme Creé yo Yo inventé un meme Que llego a 6 mil likes 6 mil likes wey No es una tontería 6 mil likes wey Hice otro meme Que ahorita trae 5 mil likes Y no es que ya trae 7 mil Yo creo que ya debe tener más Todo eso Te genera alcance Para que más gente Te encuentre Tu página El alcance de mi página Lo tengo casi por el millón wey Y en directo Me ven 30 personas wey Es como que wey Que pedo Y el mes pasado Tenía el alcance Como en 500 mil personas En medio millón Y me veían 200 personas Entonces yo ya no entiendo No entiendo Cómo funciona Facebook Lo que ya Ya no sé O sea es que ya Ya no Ya no No entiendo No lo entiendo No lo entiendo Bueno chicos Vamos a la pelea final La gente de TikTok Que le acabe de caer bien Deje su follow Y jálese para YT Para que vean la pelea final En pantalla completa HD 4K Y la gente que no quiera Pues bueno Quédate aquí en TikTok No pasa nada Solo dejen muchos likes Para pelea final ¿Cómo estás en la morada? Como Vigis a 4 Pero casi no hago streams ahí wey O sea ya tiene mucho que no Tiene mucho que no Me he metido a la morada Pero bueno Pelea final chicos A ver espérate Que tengo que grabar esto Tengo que grabar esto Porque a eso venimos A grabar el video ¿no? Verdad Verdad que sí En verdad que sí Gracias No de qué Destiny Gracias a ti por preguntar Vamos a la pelea final chicos Espero que no se la guíe mucho Por grabar Yo espero que no Puede ser que no A ver Nada va bien No te creas Si va un poco lag A ver No me trollees nada más lag ¡Ah! Pelea final Se viene Se viene Se viene Se viene ¿Qué tenemos que hacer aquí chicos? Bueno como ya les había dicho Tenemos que encontrar A la bruja de 71 En las azoteas Jalense Aquí está Le pegamos Si le pegamos Se va a reír ¿vale? Y si se ríe Quiere decir que le hicimos daño Tenemos que hacerle 6 veces daño Y luego vamos a pelear Contra Don Ramón ¿va? Va 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 Es gol Sacar de esto Yo creo que voy a correr Con la Kendal Porque la Kendal Puede hacer Que me estorbe Menos la gente Ahí estaba enfrente Ahora no la vi Toma ¡No le pegué! Jura que no le pegué Es que creo que la Kendal Es una escopeta wey Y no llegan las balas Creo eh Según yo sí le pegué No está aquí No veo Es que igual con la Con la ligera no veo Aquí está Sí le pegué Sí le pegué Se rió Se rió Yo escucho que se rió Sí le pegué Sí le pegué Vale Vámonos No está aquí Aquí no está Tampoco Aparece Es que esta madre Nunca aparece Cuando la ves O sea Cuando estás viendo El spot Nunca aparece ahí Tienes que estar De espaldas Y luego va a aparecer ahí Está muy random Tome ese pedo Nos va a llevar Un rato eso eh Ay wey No veo nada Compe Ay Dios mío Ay Dios mío Toma Ahí está Llevamos tres veces eh Creo que le tenemos Que pegar cinco veces Gente de TikTok Cáiganle a YouTube Vigis A chicos Para que aprecien La pelea A full HD Vamos Vamos Cinco veces Bien bien Dime que estoy grabando eh Dime que estoy grabando Por favor Dime que estoy grabando Si estoy grabando Nice Nice Vale Vale Nos queda una vez más Y ya nos peleamos Contra Don Ramón Y pasamos al mapa eh No le di Imbécil Soy una basura No se aparece Aparecete Maldita bruja No se aparece ¿Qué te parece? Si para las últimas Aventamos un mono Que vayan por él Y yo me concentro Simplemente en pegar No está Ajá Vaya mierda eh Vaya mierda Aparecete Toma Toma Faltará una vez más Pegarle eh Creo ya Vamos Vamos chicos Let's fucking go Let's fucking go Se puede Se puede eh Por los que confiaron Por los que estuvieron conmigo Por los que me acompañaron A Y Fíjate Por los que dijeron que no también eh Y por los que dijeron Sabes que Creo que ese chaval No la va a romper nunca Pero por esas mismas personas Vamos a hacerlo aquí eh Ese día El día de hoy Toma Toma ya Una vez más eh Creo que ya Creo que ya Creo que ya Debería aparecer Don Ramón eh Ya 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 Esos truenos Quiere decir que va a aparecer Don Ramón Espero que no se crashe Que no se me crashe y ya Vale vale Creo que no se crasheó el mapa Es god Es god Don Ramón ¿Dónde estás? Te estoy esperando eh Te estoy esperando Con una Rigo Mar 2 En la mochila Te estoy esperando Con una Rigo Mar 2 En la mochila papi Aquí está No Ahí está Está atorado ahí No Si ahí está Ahí está Ahí está Le hace caso al Monkey Bomb No, no, no Quita, quita, quita Don Ramón Don Ramón Soy tu fan Don Ramón Don Ramón Don Ramón Don Ramón Tranquilo Don Ramón No, no Don Ramón Don Ramón Cálmese, cálmese Vijo Ay, viejo lesbiano eh Viejo lesbiano eh Viejo lesbiano este eh Don Ramón Toma Don Ramón Tómala Tómala Sí Vamos Let's go Este lo he completado Ay, viejo lesbiano eh Ay, viejo lesbiano eh Ay, viejo lesbiano eh En YouTube En YouTube tengo tutoriales De cómo descargarte Black Ops 2 gratis De cómo customizar tu Black Ops 2 De cómo descargar estos mapas Que estoy jugando en Black Ops 3 También tengo un tutorial de eso En Facebook hacemos Easter eggs diarios de Dead Ice and Drag God of Crabby Origins Mod of the Dead Blood of the Dead Coliseo Cold War O sea Todos los zombies Lo jugamos Muchas gracias Pepito Muchas gracias Bienvenido Pepito Gracias por venir a YouTube Te mando un beso Carlos Jesús Muchas gracias por estar en YouTube Destiny Un abrazo muy fuerte Voy a despedirme de la gente que vea Solo me voy a despedir de la gente que vea En YouTube ¿Vale? Ya no voy a leer a nadie de TikTok ¿Vale? A nadie Ya cerré el chat de TikTok Vamos a cerrar el juego chicos Me voy a poner en pantalla completa Y voy a estar deseándole las buenas noches A la gente de allá ¿Vale? Detener grabación GG's Pelea final Nice Que God hermanito Que God Que God Muchas gracias a los que vinieron a A presenciar esta batalla final conmigo Neta Uff Que buena Carlos Jesús Hey yo ¿Cómo estás? Gael García Bien Bien Muchas gracias chicos Vamos a despedir con una rolita ¿No? Con un Luffy o algo así Algo chilling Muchas gracias chicos A la gente que estuvo en el directo Eh ¿Les gustó? ¿Les gustó el stream? Estuvo God ¿No? Estuvo God Lo estamos haciendo bien Eh Me voy a despedir a toda la gente que comente Buenas noches Buen stream Nos vemos mañana Estén pendientes de mis redes sociales Casi siempre mis directos son en Facebook Es seguro que va a haber stream en Facebook Pero pues bueno Ya si se suscribieron aquí a YouTube Y activaron la campanita Y en TikTok Bueno Probablemente les llegue la notificación también Gracias a JohnDG3 Por haber estado Edgar Por haberlo moderado A UlisesMB A Mauri Muchas gracias loco A Pepinote Cosapo Gracias Pepino No Pepito Pepito muchas gracias Luis García un abrazo muy fuerte Gael García un abrazo muy fuerte Lauti le mando un beso bien tronado también Gracias por haber venido Fabio Titán Un abrazote increíble Desde Guadalajara Hasta donde estés ¿De qué parte ¿De qué parte del mundo son chicos? Pónganme ¿Desde dónde me están viendo? Si es México ¿Qué estado de México? Y si es Latam ¿Qué parte de Latam? ¿Vale? Ain Javi dice Amigo apenas llego ya te vas No te vayas Te conozco de hace 10 minutos Y soy tu fan Nah hermano Calma Calma Loco Calma Calma Nada que ver No eres mi fan No eres mi fan Desde México CDMX De Michoacán Representado por John Lauti De Argentina Me encantan la gente de Argentina Las mujeres de Argentina Me derritan Te lo juro Es una locura Es otro pedo De Sonora Patrón Bueno De ti ya lo sé De ti ya sé Hasta de cuál número calzas Te quiero mucho Yo también te quiero mucho Papito Gracias por venir Tamaulipas Es God Tamaulipas God Si de ahí está el rey De hecho De Colombia Mauri Ensenada Baja California Mi ex es de allá Que miedo Que miedo Bueno chicos Pues nos vemos mañana Con más stream Con más cosas De Acuña De León El Fabio Mi prima es de León Yo escuché la historia De tu pareja de Argentina En serio Siempre te ven en el azul No Que God Nada Que chido Que God Que God Que God Si Si llegué a contar Llegué a contar Alguna vez En un stream De Facebook Que tuve yo Una ex novia En En ¿Cómo se llama? En Argentina Si, si, si Llegué a contar eso Presenta Broma Pues ya no Ya no es nada mío Se llama Sofía Sofía Si, si me sigues En Instagram Y escribes Sofía En mis seguidos Probablemente la encuentres Si te la quieres ligar Adelante O sea ¿Sabes? Me da igual Tipo No fue mi novia Ni mi novia Fue como un ligue Fue como un ligue Porque yo Yo no quería tener Relaciones a distancia Verte pero no comentar Ah, no pasa nada Está bien Si saqué la transformación Del manquito Literal O sea Nos volvimos Modo pro player Modo pro player Modo pro player Víctor Es que no estoy en directo En FB Loco Estoy en En YouTube ahorita Víctor García Igual gracias Víctor Por estar acá No hizo el Sigan viendo Pero no llegamos A los 40 likes En YouTube O si Para hacer el Sigan viendo Si o no Creo que no ¿Verdad? Bueno chicos Voy a despedir El stream Con esta rola It's a nice Gonna be A good night It's a nice Gonna be A good night 41 Ay no me digan Que llegamos a 41 Nada Víctor García Hola No olvides dejar el like Bueno 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 Solo porque Ustedes Lo están pidiendo Bueno Bueno Mi gente Me dieron un gato Casi dañado Y viene ¿Qué voy a hacer con eso? Le ponemos el shampoo Sigan viendo Le pelamos un psicópata Platano Mi gente Sigan viendo Le lavamos la patita Sigan viendo Y miren ustedes Cómo quedó ese gato Por eso Mi gente Mi gente Por eso Siganme a los que no me siguen Mi gente Porque ustedes no saben Lo difícil que está La situación aquí En el gato Mi gente Por eso Darán la flechita Almanza y compartir Mi gente Porque si no Le dan a su foto No es mi gente Es que Yo tengo un chalopano Ahorita mismo Mi gente Entonces Ay Ay chicos Ay no no no